1, 2, 3 Otra vez Goza la aldea Cadeco Borlando el Magico Esotilín, baila tilín Bravo tilín a la verga tilín Esotilín, baila tilín Bravo tilín a la verga tilín Goza la aldea Cadeco Esotilín, baila tilín Bravo tilín a la verga tilín Esotilín, baila tilín Bravo tilín a la verga tilín Goza la aldea Como lo mueve ese tilín Échale El sabor de los cueros Esotilín, baila tilín Bravo tilín a la verga tilín Esotilín, baila tilín Bravo tilín a la verga tilín Orlando el Magico Y un, dos, tres Esotilín, baila tilín Bravo tilín a la verga tilín Esotilín, baila tilín Bravo tilín a la verga tilín Du dr注īt a la verga tilín Bravo tilín a la verga tilín Destin a la verga tilín Tiens a la verga tilín En el verga tilín Afilürer a tilín De, den, des Atme, de lo jorda tilín Thé, qué, hvor fiers Y un, dos, tres